Resumen Legislativo La diputada Dunia Ortiz pidió ayer al Congreso Nacional vía decreto autorizar a la Secretaría de Seguridad para crear un sistema en línea para activar la plataforma de antecedentes policiales y que sean en línea y de manera gratuita. Como ya existe el antecedente penal en línea y ya los hondureños pueden solicitarlo, hemos visto que el antecedente policial que es muy importante y que lo piden a nivel nacional para trabajar y para ciertos trámites todavía se siguen haciendo las largas filas en la DPI, entonces hemos solicitado que mediante decreto y usando la misma plataforma que usan online, sea este documento extendido en línea y de manera gratuita. El secretario del Congreso Nacional pidió ayer autorizar al Tribunal de Justicia Electoral para que bajo la modalidad de contratación directa pueda hacer y llevar a cabo el alquiler de un edificio para el funcionamiento de dicha institución. Poderle autorizar que bajo la modalidad de contratación directa pueda hacer y llevar a cabo el alquiler de su edificio. Ella tiene desde el mes de septiembre del año pasado empezó a funcionar. Los diputados aprobaron ayer la moción para vigilar y dar cumplimiento a lo establecido en la ley que prohíbe el cobro de la matrícula en los centros educativos públicos del país. La ley en cuanto al no cobro de matrícula, o sea, estamos exigiendo una matrícula gratis. Los directores de los centros educativos no pueden trasladar la responsabilidad del Estado a la comunidad o a los padres de familia. Esto está ocurriendo en este momento que los niños están incorporando al sistema público de educación y que se están quedando, o sea, una baja dramática de la matrícula porque no hay dinero para pagarla. Los miembros del Transporte Taxi VIP llegaron al Congreso Nacional para presenciar la presentación de una moción que fue aprobada con el objetivo de crear una reglamentación especial que permite la legalización de este rubro y otorga un tiempo de gracia para que los miembros del Transporte Taxi VIP puedan cubrir con sus cuotas de faltas. Claro, es muy importante. Son cantidades de personas que llevan el pan a su casa. Recuerden que tenemos una crisis de falta de trabajo en nuestro país y es una oportunidad tanto para descapacitados, personas de la tercera edad puedan tener trabajo. Incluso hay personas que trabajan de 8 a 5 y podrían trabajar 5 horas después y llevar un poquito más de dinero a sus viviendas. Bueno, el artículo 32 de la ley numeral 3 dice que podrán haber nuevas modalidades de transporte, que podrán ser reguladas por el sitio de transporte, entonces ahí estamos nosotros. Aprueban moción para que empresas de seguridad cumplan con el pago de salario mínimo a su personal, así como el respeto a sus derechos laborales. El trabajo, a través de inspectoría general, supervise las empresas de vigilancia privada y de aseo para contratar que sí les están pagando el salario mínimo. Treceavo, catorceavo mes de salario, que les pagan horas extras porque todos estos derechos no se los están pagando y no están inscritos en el seguro social, no tienen seguridad. Bancada del Partido Libertad y Refundación presentó ayer moción para que la Comisión Depuradora explique al Pleno del Congreso Nacional las falencias en los procesos de depuración policial y los ascensos. Esto luego de la captura del comisionado Leonel Sauceda, quien hoy se presenta a la audiencia inicial. Pedido que se interpele para que nos vengan a explicar cómo es posible que tienen a más de 4 mil policías depurados, pero ninguno de los depurados tiene un proceso penal iniciado. Sin embargo, a los que no depuran, a los que promueven para que reciban ascensos, sí tienen procesos iniciados. Es decir, el Ministerio Público considera que los que ellos han depurado no han cometido delito. Estaríamos prejuzgando la culpabilidad o la participación de un ciudadano que está sometido a un proceso judicial y eso sería totalmente incorrecto. Yo diría que, como usted lo dijo en la parte final, no corramos con este tema, esperemos el desarrollo de esas audiencias. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.